El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Venera de Iriotinto pone a disposición de los emprendedores rurales de la comarca cinco líneas de ayudas líder con más de 700.000 euros en esta tercera convocatoria de ayudas correspondiente a la anualidad 2020. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 19 de diciembre. Los emprendedores rurales que vayan a desarrollar o mejorar su proyecto empresarial en alguno de los siete municipios que forman parte de la comarca Venera, Berrocal, Campofrío, El Campillo, La Granada de Iriotinto, Minas de Iriotinto, Nerve y Zalamela Real pueden solicitar más información en la sede del Grupo de Desarrollo Rural Cuenca Venera sito en la calle Concha Espina número 1 de Minas de Iriotinto o telefoneando al número 959 59 11 84. Como sabéis el Grupo de Desarrollo Rural lleva la convocatoria de ayudas de la iniciativa comunitaria líder 2014-2020 y ya tenemos en la calle la convocatoria de 2017, tenemos en la calle la convocatoria de 2018, 2019 no se sacó convocatoria y la convocatoria de 2020 que es de la que vamos a hablar ha salido publicada el día 19 de octubre. Con lo cual tenemos dos meses hasta el 21 de diciembre para la presentación de las solicitudes. En esta ocasión el Grupo de Desarrollo Rural pone a disposición la cantidad de 732.000 euros aproximadamente divididos en cinco líneas de actuación que por resumirlo de alguna manera y hacerlo un poco más cercano a todo la primera sería para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores en general que es la que consideramos más importante y de la que luego os comentarán los pormenores mi compañero. La segunda está orientada hacia el desarrollo de infraestructuras. La tercera línea es para la rehabilitación de patrimonio. La cuarta para infraestructuras de la población dependiente. Y la quinta para el desarrollo y la promoción de actividades vinculadas al desarrollo rural. En total ya decía son unos 732.000 euros los que ponemos a disposición para que pueda ser utilizado por las entidades y las pequeñas y medianas empresas de la cuenca minera de Río Tinto. Indicar que esta convocatoria es probablemente una de las convocatorias con mayor dotación económica de las que hemos sacado hasta ahora y está muy encaminada hacia el tema de los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. Es decir, somos una comarca pequeña. Hemos conseguido que lleguen recursos que vienen de Europa. Y la idea es que esos recursos se queden en la comarca y no tengamos que devolver ni un solo euro. Y para ello es importante que la población conozca las distintas líneas, que conozca cuáles son la intensidad de las ayudas, que creo que son interesantes para todos. Y que toda la parte administrativa que puede tener el tema de las ayudas, pues está aquí el grupo de desarrollo que es dispuesto a ayudar a todo el que le haga falta y a llevarlo de la mano y marcarle la hoja de ruta para que las ayudas al final lleguen a buen término y se puedan entregar a aquellos que la hayan solicitado. Y yo quería hablaros en particular de la línea 1 de subvenciones que están convocadas, tal como ha explicado mi compañero, que es para el apoyo y la creación y modernización de empresas que presten servicios a la economía o a la población comarcal. Se trata de apoyar mediante subvenciones de un 50% las inversiones que se vayan a realizar cada una en vuestras empresas o empresas de nueva constitución, o una empresa que ya exista o un comercio que ya exista que quiera realizar una ampliación, una modernización, una adquisición de nuevas maquinarias o cualquier obra de adecuación que quiera hacer en su empresa. El objetivo de estas ayudas es conseguir que podamos subvencionarle con el 50% de las inversiones que vayan a realizar en dichos activos. Las ayudas son a fondo perdido y tienen cierta complejidad a la hora de tramitar toda la documentación, esa es la mala noticia de esto, pero la parte buena es que desde aquí del Grupo de Desarrollo Rural os podemos ayudar y os podemos llevar de la mano a lo largo de todo el proceso. Como he dicho antes, son subvenciones que tratan de apoyar la inversión en activos fijos, no valen los gastos corrientes, pero cualquier obra de adecuación, cualquier adquisición de maquinaria, o cualquier equipamiento que necesite, pues puede ser subvencionado al 50%. Tenemos de plazo hasta el día 21 de diciembre para presentar la solicitud de ayuda. Hay 589.000 euros, que es la convocatoria en la cual disponemos de mayor financiación para poder apoyar y pueden presentarse proyectos que se vayan a llevar a cabo en cualquiera de los 7 municipios de la Cuenca Minera. Así que, si necesitáis mayor información o ayuda para ello, estamos aquí en nuestras oficinas para explicaros. Estas ayudas están cofinanciadas en un 90% por la Unión Europea, mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y en un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para más información sobre los requisitos de acceso a las ayudas, obligaciones, documentación a presentar y otras consideraciones, las personas interesadas pueden contactar con la oficina del GDR Cuenca Minera, en la calle Concha Espina, número 2 de Nevinas, de Río Tinto, o llamar al teléfono 959 59 11 84.